bien, seguimos y vamos a agregar ahora a los clientes claro, estos clientes se pueden agregar directamente de aquí o también cuando vemos la parte de Frontend pues se pueden ir agregando después pero vamos a ver como los agregamos desde aquí vamos a ver aquí donde dice clientes y vamos a seleccionar recuerden que los clientes son aquellos a los que les vamos a dar al servicio vamos aquí donde dice añadir cliente y vamos a agregar la información pertinente vamos a poner el nombre, por ejemplo, correo electrónico no tengo usuario de Wordpress, así que voy a crear uno nuevo y vamos a poner el teléfono ponemos el género, en este caso es una mujer y la fecha de nacimiento vamos a poner que ella nació no sé, en 2004, en mayo y esta fecha, ok y este, bueno, una nota interna por ejemplo, vamos a poner que ella es por ejemplo, vamos a poner va a ser que es una paciente podemos detallar mucho más información aquí voy a poner paciente de qué área de qué médico, etcétera vamos a poner paciente del área de psiquiatría por ejemplo por poner un ejemplo, ok y es todo ya que tenemos definido el cliente vamos a darle donde dice guardar quiero que vean que las opciones realmente son muy sencillas nombre, apellido, correo nombre, apellido, correo es importante que señalen que va a ser un nuevo usuario es muy importante y el teléfono, sexo, cuándo nació y la nota interna aquí que pueden agregar toda la información adicional que ustedes deseen tenemos donde dice guardar ya tenemos aquí a nuestra cliente ok aquí vamos a tener su última reserva ok, entonces vamos a, aquí tenemos este vamos a agregar uno más voy a agregar por ejemplo aquí a adrián correo electrónico vamos a ponerle aquí correo electrónico el correo de wordpress lo vamos a crear teléfono y vamos a ponerle aquí genero, pues sería hombre y la fecha de nacimiento pues también la vamos a marcar vamos a movernos por ejemplo que este es un poco más viejo es del 2000 por ejemplo de agosto por ejemplo y del 25 se me corre nota interna vamos a ponerle que este es un paciente un paciente paciente y este cliente frecuente de laboratorio por ejemplo pueden agregar las notas que ustedes deseen si hay algo de información que les consideren que es importante meter y que no está acá arriba aquí le agregan tenemos donde dice guardar aquí van a ir apareciendo todos y cada uno de los clientes ok aquí tenemos que bueno podemos aquí buscar un cliente poner toda su información ver su última reserva editar la información aquí puede incluso exportar todos los clientes que yo tenga a formato ccb para abrirlo en un excel toda la información de los clientes y ya trabajar con excel con estos datos entonces así de fácil se agregan los clientes dentro de Amelia antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima